Vaya María Dime a dónde vas María, dónde vas tan apura Déjate de boberías que a ti no te importa nada Voy a casa de Sofía a un toque de tumbador Y si la cosa está buena, y si la cosa está buena Que yo la bailo con Chango María, si tú me llevas, contigo me voy pa' allá A mí me gustan las penas, soy hijo de Yemaría Sigue a mí, me dicen candela, cuando toco el tumbador Ven y si la cosa está buena, y si la cosa está buena Que yo la bailo con Chango Vaya mi gente Si la rumba buena aquí se la traigo yo Yo la bailo con Chango Como te gusta a ti rumbero la canto yo Yo la bailo con Chango Para que baile sabroso María, no sé qué de atrás digo yo Yo la bailo con Chango Que yo la bailo con el santo mayor señor Yo la bailo con Chango Anda la rumba buena que aquí se formó Yo la bailo con Chango Yo la bailo con los dos pies surdos digo yo Yo la bailo con Chango Pero la bailo a mi manera como quiera pa' gozar del tambor Yo la bailo con Chango Mira, si aquí te formo el rico son Yo la bailo con Chango Yo te me quedé mirando salsero si la rumba se formó Yo la bailo con Chango Que yo la bailo, yo la bailo a copas de mi tambor Yo la bailo con Chango Pero la bailo sabrosa al rico son Anda Vaya bondalbo Chagua Allá va eso Con mucho swing Rigo Anda Con quien es que yo la bailo Yo la bailo con Chango Nada más y nada menos que el santo mayor Yo la bailo con Chango Aba ivana y abacoso Yo la bailo con Chango Pero bueno, mira, te la canto como quiera pa' el bailador Yo la bailo con Chango Mira, si la rumba buena se formó Yo la bailo con Chango Yo te quedé cosas a ti pa' un meleco, también un huehuancó Yo la bailo con Chango Pero la mesa clave es al cero bueno, lo quiero escucharlo Yo la bailo con Chango Para sentir la rumba sabrosa que traigo yo Yo la bailo con Chango Yo la bailo con Chango ¡Eh! Ahí nada más Con mucha maña Música 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 Música